¿Qué onda mi gente? Tío Juventino with the Big Pepino Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros en el canal CBTV De mi sobrino Chingobling Dale subscribe, dale el thumbs up, dale share y dale la sas a la pinche campanita ¿Listos? Vámonos ¿Qué onda mi gente? Tío Juventino with the Big Pepino Muchos de ustedes me mandan mensajes Tío Juve, enséñenos como hacer unos refrescos Enséñenos como hacer un bartend Porque estamos solteros, no sabemos hacer nada Y con el coronado, ni sabemos como impresionar a una muchacha Hoy vamos a enseñar, hoy se van a dar cuenta que si invitas a una muchacha Y tú de hola puedes hacer así estilo bartend, cocktail hour, algo así happy hour Ustedes me entienden Ok, es muy fácil, pongan atención, sacan las notas Porque hoy nos vamos a enseñar como ser hombre ¿Sí o no? Pónganse, ándale, aprender Puro bartend aquí con Tío Juventino ¡Sas, dale gas! Vámonos Ok raza, el primer refresco que vamos a preparar hoy Para ustedes, para todas las muchachas Para toda la gente soltera Que quiere aprender como ser bartend Vamos a usar el Jameson Cold Brew Muchas gracias a Jameson por mandarme esta botellita Para mi Sancho Rancho ¿Me entiendes? Ok, este refresco es un martini Va a ser un Cold Brew Martini Cold Brew Martini Pero hoy le vamos a llamar el Tío Juve Pepini Porque te va a dar chingo de energía, güey You don't know what I'm talking about Energía para el Pepini, güey Todo el Cold Brew y todo el licor y el azúcar, güey Vas a andar todo loco, güey Ok, listos cabrones Vamos a comenzar Vamos a ocupar Jameson Cold Brew Aquí tenemos también un Cold Brew sin alcohol Sencillo Y Simple Syrup Que viene siendo chingo de azúcar con agua tibia, güey Ustedes ni sabían que era ese pedo Tú ni sabías que podías hacer Simple Syrup en tu casa, güey Estás aprendiendo hoy, güey Dale subscribe, peguele el pinche thumbs up Pues qué estás haciendo con tu vida, güey Ok, vamos a comenzar Aquí tengo mi Tío Juve Martini Pepini Glass Es muy importante Porque cuando las viejas vienen y dicen Ah, cabrón, este güey tiene todo el equipo Este güey es pinche Tom Cruise en la película Cocktail Pues qué está pasando aquí Ok, vamos a ocupar dos partes de Jameson Cold Brew Ok, con esta cosita lo voy a medir dos Vámonos Mira, Juan No, a la viejas Me va a encantar este pedo el pepini Es un martini Dos partes Ahora le vamos a agregar una parte de Cold Brew Usa la favorita tuya Porque esta te va a dar energía, güey Pal pepini Oh Mira nomás Listos Vámonos Una parte de Cold Brew sencilla Pal pepini Este pedo ya no es martini Es pepini Ahora le vamos a echar media parte De Simple Serve Azúcar, güey Para que las viejas dijen Díganle a la madre Este güey sí sabe Sás, vámonos Le vamos a dar un chequeacito Le vamos a chequear Así, güey Sás, la vieja decir Este güey, pues qué está haciendo No te preocupes, chiquita Aquí nomás estamos Haciendo unos refresquitos Tú relájate Tú Deja la bolsa Siéntate, chiquita Yo te voy a hacer un pepini Ok, ahora sí Va a estar listo el pepini Si se hace un tiradero No hay pedo Ok Se mira muy sencillo Si tienes un vidrio así más Así un Un vaso así más Así chido Se puede mirar más interesante Pero ahorita Ahorita aquí en la casa De mi sobrino chingolín Aquí en el CBTV Es lo que tenemos Vamos a probarlo El Cold Brew Martini Estilo pepini Vamos a ver Este James Johnson Si tiene alcohol, compadre Ok, raza El próximo refresco Que les voy a enseñar Es bien sencillo Este se llama James Johnson Cold Brew En cola Así se llama Pero aquí En el canal de CBTV Le vamos a decir Una cola loca Hoy vamos a hacer una cola loca Por si tienes un date Una muchacha o alguien Le quieres enseñar Yo sí sé Cómo ser bartender Y le puedes comprobar Que tú sí sabes hacer algo No eres inútil Ok Muy sencillo Nada más vas a ocupar James Johnson Cold Brew Una Coca-Cola Y un pedacito de naranja Bien sencillo Le echas hielo Le dices Vieja ¿Qué quieres? Te voy a hacer una cola loca Y va a decir Ay joder Una cola loca chiquita Bien sencillo Vamos a ocupar Una parte De James Johnson Cold Brew Zaz Vámonos Y ya Ay chiquita ¿Qué más quieres? Dos partes De Coca-Cola Porque esto se ocupa Si quieres hacer una cola loca Estilo Tío Julio Una parte Dos partes Vámonos Chiquita ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Y luego le pones Le pones el pedazo de naranja Ay cabrón Vámonos Zaz Vámonos Mira nomás Ay Ay Júge ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué me hiciste? No chiquita Este es un cola loca Muy sencillo Y un saludo para James Johnson Cold Brew Por mandarnos los refrescos Y aquí vamos a disfrutar Vamos a ver ¿Qué tal raza? ¿Listos? Este se llama El Tío Júge Cola loca Dale gas Vámonos No Nomás con la naranja Van a decir Este güey Si sabe Este güey Le puso naranja Jamás Alguien me ha puesto Una naranja En un refresco Vamos a ver Vamos a ver Este está machín güey Hasta si quieres pistear con los camaradas Eh güey Todo es una cola loca ¿Con qué güey? No viene el canal No viene el canal de Tío Júgeo Este güey tiene en YouTube Está rico güey Puedes oler Lo del citrus Lo de la naranja Lo de la cáscara Ahí sale el aceite Tiene así Algo así Interesante Para la nariz Este Tiene chingo de hielo Está refrescante Puedes probar el alcohol El alcohol El licor Y pues también la Coca-Cola Güey Está dulce Dale gas Está bien sabroso Bien rico Les va a gustar Y déjame un comentario Si tú sabes hacer Una cola loca En tu casa Y hazle uno Para tu vieja A ver qué 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 Tú me dices Dale chat Vámonos Ok raza El último refresco Que vamos a hacer Es un Cold brew Iced latte Pero nosotros aquí En CBTV Le vamos a decir Un dirty latte Por si tienes una muchacha Eh ¿Quieres un dirty latte? Y vas a decir Ay jude ¿Qué es eso? Te voy a enseñar Muy sencillo Vamos a hacer El tío Juve Dirty latte Ocupas Un vaso con hielo Y vamos a hacer Primero Le pones Jameson Cold Brew 1.5 Partes Una y media Dale gas Vamos Uno Saz Para el dirty latte Uno y medio Ay chiquito Vamos a ver Ok Y luego Le vamos a poner Tres partes Cold brew Para que vas a andar Bien acelerado Uno Uno Dos Tres Este si se ocupa Ok Lo vamos a mezclar Saz 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 Con la cucharita Saz 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 Porque estamos Haciendo Un Dirty latte Ahora Lo vamos a poner Aquí en el hielo Ay chiquita Mira nomas Y ahora El toque final Le vamos a echar Tres paquetitos De cremora Este Aquí vamos a usar French French delight French vanilla Para todas las gringas Que Ay Un francés Oh Tío Juve Oh Parle vous Parle vous Dirty latte Oh chiquita Bule vu Saz Oh Oh Dirty latte Oh Bule vu Tío Juve Saz Vámonos Y ahora el tercero Por si quieren Extra En el Dirty latte Saz Vámonos Mira nomas Que chulada Ya vieron raza Es muy sencillo Aprender a ser bartender Nomás dale Suscribe al canal Tío Juve Les vamos a enseñar Como hacer enchiladas Como hacer un pinche Barbecue Un brisque Unos tacos Con nopales Y huevos Con chorizo Y también Nos vamos a enseñar Como hacer un Dirty latte Un saludo otra vez A la raza De Jameson Cold Brew Por mandarnos El alcohol Y mandarnos Las recetas Y muchas gracias A ustedes Muchísimas gracias A ustedes Por darle subscribe Al thumbs up Y por estar aquí Con nosotros Conviviendo Aprendiendo Como hacer cosas En el corona Porque ahorita Está cabrón Nos vamos a enseñar Como hacer bartender Ok Este se llama El dirty latte Vamos a ver Estilo francés No les puedo mentir Raza Este pedo Sabe como café Con piquete Ok Muchísimas gracias Este Si Dios quiere Disfrutaron de los videos Ya ves que aquí Tío Jube También tiene que pagar Renta Compadre Dale subscribe Dale share Dale like Todo ese pinche pedo Le dejan en el comentario Tío Jube Gracias You changed my life Compadre You tell me how to Do bartend Y aquí nos esperamos Y que se esparrama La voz Aquí andamos CBTV Dale like Dale subscribe Y pura vida Compadre Dale gas Saz Vámonos Saz Vámonos Saz Vámonos 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 Vámonos